El acontecer más importante de este 27 de enero, a continuación en una nueva edición de Noticiero LPG. El documento, Egresos y muertes registrados según hospitales, fue eliminado del portal de transparencia del Ministerio de Salud. Se trata de una tabla que resume, para los 31 hospitales públicos, el total de egresos promedio de estancia de los pacientes, egresados vivos, egresados muertos, las muertes que ocurrieron antes y después de 48 horas. Este permitió revelar la incongruencia entre las muertes reportadas en el Hospital El Salvador ES, exclusivo para COVID-19, y las publicadas por el mismo Minsal. Entre enero y septiembre de 2021, solo el ES contabilizó 1.316 fallecidos, más que los 1.902 publicados en la página oficial sobre COVID-19 en El Salvador en el mismo periodo. Expertos señalan que esta práctica obedece a un patrón de limitar el derecho que todos los ciudadanos tienen de acceso a la información pública. Esto se demuestra en que también el Minsal ha declarado reservada información sobre las pruebas y la vacunación, entre otros. Ayer martes, el ministro de Salud, Francisco Alaví, visitó la Asamblea Legislativa para hablar de temas de salud, pero de la pandemia fue muy poco lo que dijo pese al aumento de casos. Tras conocerse que el Fondo Monetario Internacional, FMI, recomendó que el bitcoin deje de ser una moneda de curso legal en El Salvador. Economistas, analistas, políticos y diputados de la oposición señalan que esto puede volverse una condición para que el fondo y el gobierno de Nayib Bukele pacten un acuerdo que permita reestructurar parte de la deuda que tiene el país. La entidad financiera considera que hay grandes riesgos asociados al uso de bitcoin para la estabilidad financiera, la integridad financiera y la protección del consumidor. Expertos también consideran que este no es un tema que se debe tomar a la ligera, que es justo lo que demuestra el gobierno de Bukele. Pese a que en ocasiones anteriores, funcionarios de gobierno han dicho que tienen buenas expectativas con respecto al acuerdo con el FMI, estas recientes recomendaciones del fondo levantan sospechas de que el panorama sea todo lo contrario. Tres involucrados en el ataque ocurrido en diciembre pasado en el lago de Coatepeque fueron capturados por las autoridades mediante un operativo ejecutado durante la madrugada de este jueves. Los acusados de dicho ataque fueron parte de más de 70 presuntos pandilleros detenidos en Cuscatlán y Santa Ana. Además, se realizaron diversos allanamientos en los que se decomisaron armas de fuego, droga, celulares y dinero en efectivo. Homicidio tentado, homicidio agravado, extorsión, robo, estafa, violación, agresión sexual y acoso sexual son los delitos que se atribuyen a los imputados. Gracias por informarse nuevamente con nosotros, los esperamos mañana con más información.